¿Cuántos de ustedes han sentido el peso de pagar esa renta mes tras mes sabiendo que ese dinero no se está invirtiendo en algo? La renta es un gasto necesario, sí, pero ¿y si pudiera convertirse en una inversión? Al comprar una casa estamos construyendo un patrimonio y un futuro más sólido para nosotros y nuestra familia. Este paso no es solo financiero, es emocional. Es la libertad de personal su espacio y tener la seguridad de que se está invirtiendo en algo que genuinamente es de usted y de su familia. Seamos sinceros, el camino puede ser desafiante, pero con planificación, determinación y en las manos correctas, puede ser totalmente alcanzado. Somos Diamond Mobile Homes, un concesionario de casas prefabricadas en el área de Odessa, Texas. Déjanos ayudarte y asesorarte para que exploren opciones y tomen el primer paso para que tú y tu familia sean dueños de su propio hogar. Hoy los invito a considerar esta gran oportunidad. Paso hacia adelante para la construcción de un futuro más estable y próspero. Somos Diamond Mobile Homes, un concesionario de casas móviles localizado en el 7561 Sur Highway 385 en la ciudad de Odessa, Texas. Estamos comprometidos a ayudarte a cumplir tu sueño de ser dueño de tu propio hogar. Llámanos hoy mismo al 432-236-7127.